Segundo punto, señora Secretaria. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Con su veña procedo a dar lectura del informe. Quito. Trámite treinta y cuatro noventa y seis treinta y cinco, Distrito Metropolitano de Quito, doce de diciembre de dos mil dieciocho, oficio número catorce treinta y seis, LDAAN guión dieciocho. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, presente en su despacho. Con un cordial saludo me dirijo a usted y a la vez me permito manifestar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo sesenta de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto al presente el informe para primer debate del proyecto ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, presentado por la asambleísta René Yandú, calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución cuatrocientos uno de cinco de julio de dos mil dieciocho, a fin de que se continúe con el tratamiento previsto en la Constitución y la ley. Lo que me permito comunicar para los fines pertinentes, esperando que se considere en una de las próximas sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, atentamente Liliana Durán Aguilar, asambleísta nacional, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente a los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Objeto. El presente informe recoge el análisis del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, presentado por la asambleísta René Yandú Pozo, así como los argumentos dispuestos y la resolución adoptada por la Comisión Especializada Permanente a los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con la finalidad de poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para que se pueda proceder con su discusión en primer debate. Antecedentes. El asambleísta René Yandú Pozo, mediante oficio cero veintiuno de cinco de junio de dos mil dieciocho, ingresado a la Asamblea con trámite treinta y dos noventa y tres cincuenta, presenta el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, a fin de que el contenido del artículo ochenta y tres y segundo inciso del artículo ochenta y cinco de la mencionada ley, que fueron derogados por el Código Orgánico de Entidad de Seguridad Ciudadana y Orden Público, sean incorporados con el objeto de que los derechos de las personas beneficiarias sean legalmente restituidos. Mediante memorando San veinticinco setenta y uno de diez de julio de dos mil dieciocho, la Secretaría General de la Asamblea notificó a la comisión el contenido de la resolución del CAL número cuatrocientos uno de cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante la cual se califica el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y se remite para el correspondiente tratamiento legislativo a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con parecencias e intervenciones. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en la sesión número cero noventa y dos, convocada para el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, abocó conocimiento e inició el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional presentado por el asambleísta René Yandupozo, calificado por el CAL mediante resolución cuatrocientos uno de cinco de julio de dos mil dieciocho, para lo cual se escuchó la exposición del asambleísta proponente que en lo principal dijo El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público vigente desde el veintiuno de junio de dos mil diecisiete tiene como finalidad, entre otros aspectos, regular la organización y funcionamiento institucional del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público y su ámbito de aplicación incluye, entre otras instituciones, a la Policía Nacional. La disposición derogatoria cuarta del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público derogó el artículo ochenta y tres y el segundo inciso del artículo ochenta y cinco de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional vigente desde junio de mil novecientos noventa y cinco. El artículo ochenta y tres y el segundo inciso del ochenta y cinco antes referido disponía respectivamente que el grupo de pensionistas de la caja policial que lo constituyen los asegurados cotizantes que alcanzaron derecho a la pensión de invalidez, vejez y muerte a partir del nueve de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve hasta la expedición de la presente ley mantendrán sus derechos y aportarán al ISPOL de su propia pensión mensual los porcentajes establecidos en esta ley para los seguros de enfermedad, maternidad y mortuoria y que los pensionistas del Estado mantendrán sus derechos y aportarán al ISPOL de su propia pensión mensual los porcentajes establecidos en la presente ley para los seguros de enfermedad, maternidad y mortuoria con la derogatoria de los citados artículos de aproximadamente mil setecientas personas beneficiarias que conforman el grupo de pensionistas de la caja policial y muchos miembros del servicio pasivo que se acogieron al retiro voluntario perdieron el derecho a la pensión de invalidez, vejez y muerte es necesario mencionar que la corte constitucional ante varias acciones presentadas en contra de la institución policial por incumplimiento de los artículos ochenta y tres ochenta y cinco de la ley de seguridad social de la policía nacional presentadas en contra del instituto policial y del instituto de seguridad social de la policía nacional ISPOL en algunas sentencias ha resuelto declarar la vulneración al derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo ochenta y dos de la constitución además de restituir el derecho de las acciones acciones accionantes perdón por tanto el instituto de seguridad social de la policía deberá continuar cancelando la pensión por el monte pío que les corresponda a los accionantes de conformidad con lo prescrito en el artículo ochenta y tres de la ley de seguridad social de la policía nacional síntesis de comparecencias de los asambleístas se adjunta a un cuadro el mismo que será descrito en el acta de la presente sesión síntesis de las intervenciones ciudadanas realizadas en la sesión cero noventa y dos de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho de igual manera el cuadro será detallado en el acta de la presente sesión la síntesis de las comparecencias de la sesión cero noventa y dos de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho igualmente el cuadro se detallará en el acta de la presente sesión en este punto el debate en el asambleísta juan cárdenas mocionó la elaboración del informe para primer debate sobre el proyecto de ley reformatoria la ley de seguridad social de la policía nacional presentado por el asambleísta rené yandú y calificado por el cal con resolución cuatrocientos uno de cinco de julio de dos mil dieciocho sin perjuicio de la comparecencia del director general del ispol moción que fue aprobada la comisión especializada permanente a los derechos de los trabajadores de la seguridad social en la sesión número noventa y cuatro convocada el tres de octubre de dos mil dieciocho continuó con tratamiento legislativo del proyecto de ley presentado por el asambleísta rené yandú y calificado por el cal con resolución cuatrocientos uno de cinco de julio de dos mil dieciocho para lo cual se contó con la comparecencia del doctor david pro año director general del instituto de seguridad social de la policía nacional ispol a fin de que exponga sus criterios y pronunciamientos con respecto al proyecto ley en tratamiento lo que realizó en los siguientes términos antes del dos mil dieciséis la seguridad social policial tenía su reglamentación fundamentada sobre la base a lo que se denominaba la ley noventa en octubre del dos mil dieciséis se establece la primera propuesta de reforma y surge la normativa contenida en la ley de fortalecimiento a los régimenes especiales de la seguridad social de las fuerzas armadas y la policía nacional hay ciertos artículos de la ley número noventa que están vigentes mientras otros han sido derogados y finalmente en la reforma se incluyen nuevos procesos operativos que finalmente configuran el esquema jurídico sobre el cual el instituto funciona a partir de ellos se ha ido haciendo otras reformas puntuales que han sido contenidas en otras leyes que finalmente también han afectado la configuración normativa de la seguridad social policial cuando entra en vigencia la ley reformatoria conocida como la ley de fortalecimiento a los régimenes especiales de seguridad social suplemento registro oficial 087 867 perdón de 21 de octubre de dos mil dieciséis esta ley recoge una aspiración del personal en servicio pasivo en el sentido de que se elimina la aportación de los pensionistas de la ispol que son todos aquellos que ingresan a la institución a partir del año de mil novecientos noventa y cinco siendo los pensionistas de la casa policial otro grupo de población distinto a los pensionistas del espol cuando se presenta esta propuesta de reforma en el sentido de que se elimina el descuento y la aportación para dichos pensionistas no se considera a los pensionistas de la ex caja policial en esta eliminación de la aportación para el seguro de maternidad y enfermedad y en consecuencia se produce una distorsión en el sentido de que había algunos pensionistas que ya no aportaban para el seguro y los pensionistas de la ex caja policial que hayan aportado para el seguro cuando se promulga el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público se establece la derogatoria del artículo 83 pero con la idea de eliminar también la aportación para el seguro de maternidad y enfermedad este grupo poblacional conocido como pensionista de la ex caja policial pero el efecto que se genera la derogatoria total del artículo que adicionalmente al eliminar el descuento aporte para el seguro de maternidad y enfermedad también deja sin piso jurídico a la posibilidad de que puede tener un respaldo jurídico que garantice el pago de las pensiones que aquellos que reciban o reciben hasta esta presente fecha cabe mencionar que el pago de la pensión correspondiente a este seguro poblacional nunca se suspendió a pesar de la derogatoria del artículo 83 el ISPOL ha seguido trabajando y entregando la prestación de conformidad con las estableces de la ley sobre todo porque no es el ISPOL quien financia esa prestación sino es el Estado el que nos entrega los recursos y el instituto solamente cumple con el servicio de pago y hasta la presente fecha eso no hemos dejado de cumplir en términos generales la reactivación del artículo 83 garantiza jurídicamente el derecho que tiene ese grupo poblacional de los miembros de la ex caja policial que garantiza el acceso al seguro de maternidad y enfermedad a través de la cotización y finalmente no afecta o no tiene impacto financiero en el instituto por cuanto el instituto solamente ejerce el servicio de pago y todo el financiamiento viene por parte del Estado ecuatoriano eso ha sido antes y sigue siendo hoy porque es el compromiso que tiene el instituto y el compromiso que también tiene el Estado en la misma sesión y con respecto a la intervención del doctor David Proaño director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional se realizaron las siguientes intervenciones síntesis de comparecencias de los asambleístas a la sesión 094 de 3 de octubre el cuadro que se adjunta será detallado en el acta de la presente sesión en relación a las intervenciones realizadas y citadas en el cuadro que antecede el doctor David Proaño director del instituto responde en el caso de las 1500 personas no se puede hacer por sentencia de la corte apreciaciones de índole global tiene que hacerse caso por caso y eso estamos cumpliendo de manera que la explicación simplemente pretende decirles que reactivar el artículo 83 significa volver a la vida jurídica el amparo jurídico sobre el cual los miembros de la ex caja policial tienen o gozan del derecho a recibir una pensión financiera por el Estado pero el tema de las 1500 personas es otro tema que está siendo dimensionado analizado y valorado desde una perspectiva estrictamente jurídica cuando se pregunta y se dice que sea de manera retroactiva el instituto lo único que hace es cumplir con la sentencia judicial de la corte constitucional y la sentencia dice que se pague a partir del mes de octubre si posteriormente hay una resolución judicial que ordene que se pague de forma retroactiva el instituto simplemente lo que hace es reliquidar los valores y cumplir con la obligación en relación a esta nueva intervención del doctor Proaño director del instituto de seguridad social de la policía ya se realizaron las siguientes intervenciones síntesis de la sesión 094 convocada el 3 de octubre de 2018 esta síntesis será detallada en el acta de la presente sesión en respuesta a las acotaciones realizadas y citadas en el cuadro que antecede el general David Proaño director general del instituto de seguridad social de la policía indicó hoy el instituto de seguridad social de la policía en realidad tiene diferentes poblaciones con diferentes tipos de comportamiento aspecto que dentro de lo que es un criterio técnico de manejo de seguridad social no es recomendable hay pensionistas de la ISPOL, hay pensionistas de un régimen que se denominó de transición hay pensionistas de la ex caja policial y finalmente hay pensionistas de las nuevas generaciones cada uno con comportamientos y cotizaciones distintas y efectivamente eso genera o es parte de la problemática que finalmente termina afectando todo el sistema en el tema puntual de 1500 personas lo que el ISPOL está haciendo es cumplir con el compromiso porque la misma corte constitucional en su sentencia determina el procedimiento que se debe realizar para cumplir con el proceso de restitución y establece plazos y dice el cómo el sentido del artículo 83 hasta antes de la derogatoria nosotros lo veníamos cumpliendo con total naturalidad este tema de la reivindicación y devolución del derecho pero dentro de esos procesos respectivos de reforma derogaron el artículo 83 que era la base sustancial sobre la cual la corte ratificó en sentencia la devolución del derecho que supuestamente estaba conculcado pero claro es un tema que no pasa por el manejo de la ISPOL la pregunta es ahora cuál es el porcentaje de aportación eso no está definido y eso es sumamente necesario que se haga porque finalmente si no se toma en consideración el momento de la reforma planteada en términos generales solamente que aportarán deja claramente un espacio que finalmente no va a permitir que sigamos operando en términos de eficiencia y garantizando el derecho que tienen las personas entonces es necesario la valoración correspondiente a efecto de que se determine conjuntamente con la restitución jurídica del artículo cuál es el porcentaje de aportación que se tiene que hacer desde la pensión a la de Montepiés a cada uno de los seguros a los cuales tiene derecho a acceder y para que se comprenda claramente el tema solamente quiero terminar dando lectura si me permite señora presidenta de la comisión leer lo que dice el artículo 85 el ISPOL tendrá a su cargo el servicio de pago de pensiones no tiene a su cargo el financiamiento directo solamente es el pago de las pensionistas del estado estas pensiones y sus eventuales aumentos se cubrirán en su totalidad con recursos asignados por el estado en el presupuesto general los que serán transferidos por el ministerio de finanzas y crédito público a la ISPOL por el banco central de ecuador de manera que la fuente de financiamiento de todas estas prestaciones a las cuales hoy se ha hecho alusión están claramente definidos responsabilidades de qué instancias son solicitudes de información realizadas sobre el proyecto de ley reformatoria de la ley de seguridad social en el cuadro que se detallará en el acta de la presente sesión análisis de proyecto de ley antecedentes la ley de seguridad social de la policía nacional registro oficial 707 de 1 de junio de 1995 disponía artículo 83 el grupo de pensionistas de la caja policial que lo constituye los asegurados cotizantes que alcanzaron el derecho a las pensiones de invalidez, vejez y muerte a partir del 9 de marzo de 1959 hasta la expedición de la presente ley mantendrán sus derechos y aportarán a la ISPOL de su propia pensión mensual los soportes establecidos en esta ley para los seguros de enfermedad, maternidad y mortuoria artículo 85 el ISPOL tendrá a su cargo el servicio de pago de pensiones a los pensionistas del estado estas pensiones y sus eventuales aumentos se cubrirán en su totalidad con recursos asignados por el estado en su presupuesto general los que serán transferidos por el ministerio de finanzas y crédito público al ISPOL el banco central de ecuador los pensionistas del estado mantendrán sus derechos y aportarán a la ISPOL de su propia pensión mensual los porcentajes establecidos en la presente ley para los seguros de enfermedad, maternidad y mortuoria bajo las consideraciones de los artículos 83 de la ley de seguridad social de la policía nacional se estableció la figura de pensionista de la caja policial para caracterizar a aquellos cotizantes que alcanzaron el derecho a las pensiones de invalidez, vejez y muerte entre el periodo de marzo de 1959 hasta junio de 1995 aportando al ISPOL en relación a la pensión mensual en los porcentajes establecidos por dicha ley partiendo de la obligación de mantener sus derechos sin embargo el código orgánico de entidad de seguridad social de seguridad ciudadana y orden público vigente desde el 2017 se dispuso disposición derogatoria cuarta deroga es el artículo 83 y el segundo inciso del artículo 85 de la ley de seguridad social de la policía nacional ley 90 registro oficial 707 cabe indicar que con anterioridad en la ley de pensiones de las fuerzas armadas publicada en el registro oficial 356 de 6 de noviembre de 1961 se establecieron las pensiones por retiro invalidez y montepío para personal militar y los beneficios a los herederos por decreto supremo 954 publicado en el registro oficial 383 de agosto de 1973 se extendió los beneficios a las fuerzas policiales desde el año 2004 el ISPOL ha hecho consultas a la Procuraduría General del Estado sobre la aplicación del artículo 83 de la ley de seguridad social de la policía nacional obteniendo varias respuestas incluso contrarrespuestas así el 9 de julio de 2012 el Procurador General del Estado se pronuncia acerca de la aplicación del artículo 83 señalando que existen causales de exclusión para los pensionistas en general los mismos que deben aplicarse también es decir, no son vitalicias a partir de ese año se procedió a suspender la aplicación de este beneficio se interpusieron por parte de las pensionistas acciones de incumplimiento del artículo 83 de la ley de seguridad social de la policía nacional en sentencia de 20 de octubre de 2016 la Corte ordenó restituir el derecho de los pensionistas según lo determina el artículo 83 de la ley de seguridad social de la policía nacional sentencia 007-16-SAN-CC del caso 043-14-AN a esta sentencia se remitieron varias otras sentencias que ordenaron en el mismo sentido restableciendo el derecho en algunos casos que conforme al mandato la sentencia fueron revisados individualmente sin embargo este artículo fue derogado como se ha mencionado anteriormente análisis la constitución define al Ecuador como un estado constitucional de derechos y justicia que es aquel en el que la persona humana debe ser el objetivo primigenio donde la misma aplicación e interpretación de la ley solo sea posible en la medida que esta normativa se ajuste y no contradiga la Carta Fundamental y la Carta Internacional de los Derechos Humanos sentencia de la Corte número 007-09-C el artículo 11 de la Constitución manda el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de las normas la jurisprudencia y las políticas públicas el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio en virtud de lo indicado el primer eslabón de análisis en la construcción de una norma es la necesidad de la misma en relación a propender a la progresividad de los derechos en este caso el derecho a la seguridad social que es irrenunciable la Constitución indica en su artículo 3.1 que entre los deberes primordiales del Estado está la de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en particular la educación la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes en el mismo sentido en el artículo 34 señala que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado la seguridad social dice la norma suprema se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad equidad, eficiencia, subsidiariedad suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas en el mismo sentido el artículo 368 de la Constitución dispone que el sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas normas políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social y funcionará con base en los criterios de sostenibilidad y eficiencia celeridad y transparencia en el artículo 370 la misma norma suprema señala el Instituto de Seguridad Social entidad autónoma regulada por la ley será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio de sus afiliados la policía y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de la salud y del sistema de seguridad social el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional forma parte del sistema de seguridad social y se erige por la ley de seguridad social de la Policía Nacional ley 90 y normas como la ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de la seguridad social de las fuerzas armadas y la Policía Nacional publicada en registro oficial número 867 de 21 de octubre de 2016 al respecto al código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público en la disposición general séptima de este código dispone que la seguridad social de las y los servidores policiales estará a cargo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y por que se regulará se regulará por su propia ley y su reglamento sin embargo la disposición derogatoria cuarta derogó el artículo 83 y el segundo inciso del artículo 85 de la ley como lo señaló el asambleísta proponente René Yandú con la derogatoria de los citados artículos aproximadamente 1700 personas beneficiadas que conforman el grupo de pensionistas de la ex caja policial y muchos miembros del servicio pasivo que se acogieron al retiro voluntario perdieron el derecho a la pensión de invalidez, vejez y muerte adquiridos a partir del 9 de marzo de 1959 sin considerar que el artículo 32 de esta ley dispone que el seguro de muerte es la prestación vitalicia en dinero a la que se hacen acreedores los derechos habientes del asegurado pensionistas de retiro discapacidad o invalidez como antecedente es necesario recordar que el derecho referido en el inciso inmediato anterior nació con la vigencia de la ley de pensiones de las fuerzas armadas publicadas en el suplemento del registro oficial 356 de 6 de noviembre de 1961 la misma que su artículo 1 establece pensiones militares de retiro invalidez y montepío así como gratificaciones e indemnizaciones para los miembros de las fuerzas armadas y de sus herederos de acuerdo con las prescripciones de esta ley el artículo 30 eviden sobre el seguro de muerte señala que este seguro consiste en el pago de una pensión vitalicia de los derechos habientes del asegurado que fallece en servicio activo o del asegurado que fallece en servicio pasivo con pensión de retiro discapacidad o invalidez en concordancia con el decreto supremo 954 publicado en requisito oficial 380 del 3 de agosto de 1973 que en el artículo 7 dispone que de los beneficios establecidos en el decreto gozarán también los miembros de la policía nacional y para esto el personal activo y pasivo estará sujeto a la misma contribución establecida en el artículo precedente para los miembros de las fuerzas armadas también cabe mencionar que en el año 2004 mediante resolución del consejo superior en virtud de la exposición de la ley de seguridad social de la policía expedida en 1995 se procede a la suspensión a las beneficiarias que cumplían 25 años aplicando retroactivamente la ley a personas que ya habían adquirido el derecho frente a la inconformidad de varias beneficiarias la institución solicitó en varias ocasiones el pronunciamiento del señor procurador que emitió opiniones contradictorias por el consejo superior en sesión extraordinaria de 15 de agosto de 2005 resuelve dejar sin efecto la suspensión y disponer al director general del ISPO levante la suspensión y procede al pago del montepío a huérfanos del régimen de la ex caja policial y pensionistas del estado sin embargo en junio del 2011 previo informe del asesor jurídico del consejo superior proceden a suspender a 961 pensionistas porque han superado los 25 años de edad no conservan la calidad de estudiantes según el artículo 33 y 34 la ley de seguridad social en la policía en el mes de julio de 2012 nuevamente el ISPO hace una consulta al señor procurador y con la respuesta en el oficio 8707 de 12 de julio de 2012 suspenden a 1400 beneficiarios por tener la condición de más de 25 años a consecuencia de ello se presentaron varias acciones presentadas por incumplimiento de los artículos 83 y 85 de la ley la corte en sentencia de 20 de octubre de 2016 dispuso expresamente en la parte resolutiva restituir el derecho de las accionantes por tanto el instituto de seguridad social de la policía nacional deberá continuar cancelando la pensión por montepío que les corresponda a los accionantes de conformidad con lo prescrito en el artículo 83 de la ley de seguridad social de la policía nacional el ISPO atendiendo lo dictado por la corte constitucional restituyó el derecho a determinadas personas por cuanto revisó caso por caso tratando este proyecto ley reformatoria en la ley de seguridad social de la policía nacional del cual este informe trata reincorporar los textos eliminados por el código de entidad de seguridad el siguiente sentido incorporar un artículo enumerado a la ley de seguridad de la policía nacional con el texto del artículo 83 derogado especificando el carácter vitalicio de los beneficios reformar el artículo 85 agregado nuevamente el inciso eliminado con estos antecedentes y por cuanto se trata de derechos adquiridos que se encuentran eliminados actualmente es necesario proceder a la reincorporación de los artículos de mención sin embargo el cumplimiento retroactivo no es jurídicamente posible quedando en manos de la corte reparar la vulneración de derechos recomendación en base a los argumentos expuestos la comisión especializada permanente los derechos de los trabajadores y la seguridad social de la asamblea nacional en uso de sus atribuciones constitucionales y legales pone en consideración del pleno de la asamblea nacional el informe para primer debate del proyecto ley reformatoria de la ley de seguridad social de la policía nacional asambleísta ponente el ponente es el asambleísta Fausto Terán Sarsosa miembro de la comisión especializada permanente en los derechos de los trabajadores y la seguridad social certificación Distrito Metropolitano Quito 12 de diciembre de 2018 oficio 1436 LDAN 18 certifico que el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria de la ley de seguridad social de la policía nacional presentado por el asambleísta René Yandú calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución 401 de 5 de julio de 2018 fue tratado en la sesión número 092 de 26 de septiembre 94 de 3 de octubre y 106 de 12 de diciembre de 2018 en la que se aprobó el informe para primer debate con la siguiente votación a favor Liliana Durán Aguilar Fausto Terán Sarsosa Karina Arteaga Muñoz Juan Cárdenas Espinosa Mabel Tenesaca López Cristina Reyes Hidalgo Samia Tacle Raúl Tello Benalcaza total 8 en contra 0 abstenciones 0 blancos 0 asambleísta ausente Rosalena Rodríguez Alberto Arias Ramírez Rina Campaín Roberto Gómez Alcibar total 4 atentamente abogado Pedro Córdoba Secretario Relator de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social hasta ahí el texto del informe señora Presidente gracias señor presidente